Junta Municipal recibimos un expediente en la semana, tratamos sobre un llamado a licitación para el arreglo de cuatro plazas en nuestra ciudad. Esto ya sumado a los cinco que ya se habían aprobado en sesiones anteriores. Y es interesante por la complejidad de esto de que se busca reavivar las plazas, que las plazas sean un centro de dispersión, de encuentro de la familia, de los barrios. Y es un proyecto interesante. Abarca más cuatro plazas. Con esto ya prácticamente todas las plazas urbanizadas de los barrios más antiguos vamos a tener con mejoras importantes. Y justamente como digo, buscando que los lugareños, los vecinos de los barrios puedan tener un lugar de sano esparcimiento para la familia y así también para la práctica de deporte. ¿Cuáles serían estas plazas, consejal, si tenés la lista a manos que serán beneficiadas con estas mejoras ya una vez que finalice el trámite de rigor? Bueno, la plaza Capitán Pedro Juan Caballero, este no comprendía con el otro arreglo que entraba el parque Panchito López y la plaza Teniente Valdés. Ahora el otro es la plaza Elvio Benítez. También tenemos la plaza Elvio Benítez del barrio Guaraní, la plaza Eusebio Ayala. Este que está en el barrio Orero y la plaza Herminio Jiménez que está en el barrio San Blas. Son los que van a recibir las mejoras en el ejercicio 2020 y 2021. Es la perspectiva de término de los trabajos para estos lugares. ¡Suscríbete al canal!